Healy es nuevo, Healy es diferente y Healy es extremadamente versátil. Esta pequeña innovación es el primer dispositivo portátil controlado por smartphone que ofrece una ayuda fácil en todos los ámbitos importantes de la vida con el uso de frecuencias. Healy analiza las frecuencias que necesitas ahora mismo. A continuación, el aparato inteligente aplica corrientes suaves y frecuencias personalizadas a tu cuerpo a través de sus electrodos. Refuerza tu equilibrio y armoniza los desequilibrios. Condición física, salud y belleza, interior y exterior. Healy. Más de 120 programas para prestarte ayuda energética a ti, a tu cuerpo y a tus células. Cada célula de nuestro cuerpo es una pequeña central eléctrica que produce energía constantemente. Hay algo especialmente importante para esto, el voltaje de la membrana celular natural. Y aquí es donde Healy entra en juego. Con los programas de Gold Cycle de Nuno Nina, que se centran en reequilibrar tus células. Healy también cuenta con programas adecuados para muchas otras aplicaciones. Programas para tratar el dolor de cabeza o de espalda. Pero también para estudiar, para la concentración, para exámenes. Healy puede ayudarte incluso con la depresión, los trastornos del sueño y el estrés. Los programas Healy Beauty están pensados para reforzar tu belleza interna y externa a nivel energético. En el deporte, Healy pretende fomentar el rendimiento, los músculos y la regeneración. En casa o fuera, en tu tiempo libre o en el trabajo. Nosotros creemos que la salud empieza con un buen equilibrio en todos los aspectos de la vida. Esto es lo que Healy representa. Tecnología portátil de vanguardia fabricada en Alemania según los criterios más exigentes. Basado en el uso de 2.000 terapeutas de todo el mundo que han tratado a nada menos que 500.000 pacientes. Healy para mí y para ti y para todos.